...se han dedicado y bueno, me encanta que ellos puedan compartir eso con ustedes y bueno, bueno, a mí me encanta que estén aquí y de verdad que ese grupo de Ángela, este taller en Nuevo Circo ha dado muchas cosas muy lindas y sigue dando sorpresas, así que bueno, bienvenidos y ellos van a bailar dos tangos, el primero, los dos tangos son con la orquesta Véctor Varela y Argentino Levesma, el primer tango que ellos van a bailar es Fueron Tres Años y el segundo Fumando Espero, entonces bueno. Fueron Tres Años Fueron Tres Años y el segundo Fútbol, en mi lado. Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Abelame, rompe el silencio, no crees que no estoy muriendo, invítame este tormento por que tu silencio se me dice adiós. ¿Qué cosas la tiene la vida? ¿Qué cosas tener que llorar? ¿Qué cosas la tiene el destino? Será mi camino sufrir y penar. Pero venga, me bese tus labios un solo momento y después me doy y quítame este tormento por que tu silencio y que Dios sabe, dice adiós. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hablame contra un silencio, no ves que me estoy muriendo, invítame este tormento porque tu silencio ya me dice Dios. ¿Qué cosas que viene la vida hay? ¿Qué cosas que viene el destino? ¿Serán mi camino? ¿Será mi camino? ¿Será mi camino? ¿Será mi camino? invítame este tormento porque tu silencio ya me dice Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!